que lo repito todos los días y seguiré haciéndolo un mundo sin cultura es un mundo improductivo por eso cada día y en este momento de la voz silenciosa añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular para aprenderla o para recordarla definición de cajero de la web definición punto de el término cajero que procede del vocablo latino capsarios se utiliza para nombrar al sujeto que en un establecimiento comercial tiene a su cargo el manejo de una caja la máquina o el sitio donde se guarda el dinero por ejemplo quiero hacer una extracción de mi caja de ahorro podría decirle al cajero que venga o este otro los asaltantes golpearon a la cajera de la tienda y se llevaron la recaudación y un ejemplo más este supermercado debería tener más cajeros para que los clientes puedan pagar y retirarse en menos tiempo en los mercados y supermercados los cajeros son los empleados que pasan los productos por el lector de códigos de barra para registrar el precio e ir confeccionando la cuenta a pagar en ocasiones también se encargan de colocar los productos en bolsas o cajas una vez que se sumaron los precios de todos los artículos el cajero solicita el dinero al comprador quien debe entregarle el pago antes de llevarse los productos otra opción es que el comprador realice el pago con tarjeta de débito o tarjeta de crédito en este caso tendrá que firmar un comprobante de la operación eso sí hay que tener en cuenta que en los últimos años se ha puesto de moda otro tipo de cajeros en supermercados y grandes superficies en concreto se trata de dispositivos que ejercen la función de aquel y que se denominan autoservicio tienen unos lectores de código de barras por los que el cliente pasa los productos que ha adquirido luego una vez haya pasado por esos dispositivos todos los artículos selecciona en la pantalla el tipo de pago que va a realizar es decir establece si va a pagar en efectivo o si lo hará mediante tarjeta así se realizará el abono de la compra y para finalizar obtendrá su correspondiente ticket de compra esos cajeros de autoservicio han sido vistos por muchos clientes como una gran ventaja especialmente cuando llevan prisa y no desean esperar una larga cola en la caja no obstante hay quienes consideran que esos dispositivos lo que vienen a hacer es quitar puestos de trabajo en los bancos los cajeros se encargan de cobrar facturas tomar depósitos y entregar dinero si una persona quiere depositar un cheque en su cuenta o desea extraer el dinero que tiene ahorrado debe acercarse a un cajero se llama cajero automático o atm por la expresión inglesa automated chiller machine por último a la máquina que cumple con funciones similares a las de un cajero humano estos dispositivos que funcionan con tarjetas de débito o crédito y claves de seguridad entregan y reciben dinero y realizan el cobro de servicios entre otras tareas actualizar la libreta de ahorros comprar y recoger entradas recargar la tarjeta monedero que se tiene recargar lo que es el saldo del teléfono móvil o incluso enviar dinero al extranjero son otras de las operaciones que se pueden llevar a cabo desde el cajero automático no obstante hay que tener mucho cuidado al hacer cualquiera de esas ya que son muchos los ladrones que aprovechan esa circunstancia para apropiarse del dinero eso sin olvidar los delincuentes que instalan en aquellos dispositivos cierta tecnología para conseguir los datos de las tarjetas y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición punto de estarás aquí para compartir las conmigo yo sí